La actriz estuvo en el programa de Verónica Lozano y dio detalles íntimos sobre su vida. Mercedes Morán estuvo invitada al diván de Verónica Lozano y dio detalles de su vida, y los episodios de depresión que le ha tocado pasar. Además, reveló que últimamente la edad le jugó en contra, al menos eso es lo que le remarcan cuando se anima a hacer algo nuevo. La actriz que fue al programa de Telefe para promocionar su nueva película, se animó a contar que de vez en cuando la pasa muy mal. Si bien no reveló que se lo ocasiona, sí explicó que le encanta mantenerse en movimiento para sobreponerse a la adversidad. Para comenzar, la artista dijo, Le agradezco a la vida que me haya permitido vivir, expresarme con esta libertad que me sana. Me hace muy feliz. Me parece lindo que no hay edad para escuchar el deseo, para animarse a cambiar. Es uno de los grandes mandatos que tenemos las personas. A partir de los 50 es lo que está construido, el ya está. Basta que ya estás grande, ¿cómo te vas a poner a hacer esas cosas? Que son cosas de adolescentes, como si además la adolescencia fuera un pecado, sumó. Yo soy desobediente por naturaleza, no me parezco a esta normita, pero la comprendo perfectamente. Yo he sido una trasgresora permanente, desde mi precoz casamiento, hasta hoy. No he hecho más que desobedecer, pero lo aconsejo, confesó Morán. Sobre los episodios depresivos que atravesó, dijo, Tengo mucha incapacidad para la negación, no sé si es bueno o es malo. No tengo capacidad. Tampoco tengo capacidad para estar en momentos largos de bajón, de depresión. Así que salgo, salgo, salgo para adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!